Bienvenidos a un nuevo video y en este video quiero hablar sobre la tarjeta de crédito de mercado pago y es sobre algo que está pasando, ¿no? Básicamente, yo cuando salió la lista de espera para solicitar la tarjeta de crédito de mercado pago hice un video, hice un video que ustedes pueden ver aquí en el canal y ustedes pueden ver cómo sumarse a esa lista de espera. Bueno, ¿de qué sirve esa lista de espera? De nada. Me rechazaron la tarjeta de crédito, no me la autorizaron, ahorita van a ver el mensaje que llegó. Pero, ¿por qué no llegó? Bueno, y esto es más que nada un consejo si ustedes quieren que les autoricen la tarjeta de crédito de mercado pago. Si ustedes quieren que les autoricen la tarjeta de crédito de mercado pago lo que deben hacer es utilizar los créditos que ofrece mercado pago. Por ejemplo, mercado crédito, dinero plus y crédito para tu negocio. Si ustedes utilizan esos créditos constantemente de mercado pago es muy probable que les ofrezcan la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque a una persona que utiliza mucho esos créditos o sea, mercado crédito para comprar en mercado libre y dinero plus que es dinero que te dan supuestamente al instante que también es un crédito le otorgaron su tarjeta de crédito sin ni siquiera estar en la lista de espera y aquí dice, no necesitas sumarte a la lista de espera solicita tu tarjeta de crédito desde el app mercado pago y empieza a comprar a meses sin intereses en mercado libre y tiendas participantes. O sea, esta persona ni siquiera tuvo que anotarse en la lista de espera y le autorizaron su tarjeta inmediatamente pero ¿cuál es la diferencia? Que esta persona utilizaba los otros créditos de mercado libre no era una persona que utilizaba esos créditos para comprar cosas y así. A mí me llegó esto. Dice, necesitamos conocerte mejor por ahora no podemos ofrecerte la tarjeta de crédito mercado pago pues no tenemos suficiente información tuya. Toma en cuenta que mientras más uses mercado libre y mercado pago más podremos conocerte seguiremos analizando y es muy raro, ¿saben? Porque yo tengo tarjetas de crédito yo utilizo mucho, yo compro mucho en mercado libre y utilizo mucho mi cuenta de mercado pago ¿Qué es lo que yo no uso? Yo no uso los créditos de mercado libre yo no utilizo mercado crédito se me hace que tiene una tasa de interés muy alta yo no utilizo dinero plus yo nunca he solicitado un crédito para negocios nunca he solicitado un crédito en mercado pago esto es lo que pasó, ¿sabes? Yo como yo no utilizo estos servicios de préstamos de mercado pago no me ofrecieron la tarjeta me dijeron, ¿sabes qué? no podemos ofrecértela vamos a seguir viendo tu información y ya después vemos si te la ofrecemos o no. Y aquí, por ejemplo, es otra persona que dice tu tarjeta de crédito está lista para ti tienes seis meses sin intereses sin compra mínima en mercado libre sin anualidad ni costos ocultos ponte vivo y que no te lo cuenten entonces, este es un consejo que les quiero dar quieren solicitar su tarjeta y que se las otorguen aunque no se anoten en la lista de espera bueno, pues simplemente utilicen los créditos que ofrece mercado pago de lo contrario, les van a rechazar su tarjeta porque solamente es... porque por el momento ojo, por el momento se le están otorgando simplemente a las personas que utilizan los créditos de mercado pago, ¿no? entonces, si tú utilizas estos créditos lo más probable es que sí te lo otorguen si no los utilizas no te la van a otorgar aunque tengas buen score crediticio aunque tengas otras tarjetas de crédito aunque tengas ingresos no te la van a otorgar así como me pasó a mí ya después yo iré viendo a ver si me la otorgan después pero pues ya les mantendré informados ¿no? entonces ¿quieren su tarjeta? utilizan sus créditos para que se las otorguen entonces, espero les haya gustado este video ustedes dije déjenme aquí en los comentarios si ya tienen la tarjeta de mercado pago ¿qué tal? ¿qué les parece? ¿les gusta lo que tiene aquí de los seis meses? yo la quiero básicamente por esto por seis meses sin interés sin compra mínima ¿no? es lo que yo estoy buscando espero que algún momento me la otorguen espero les haya gustado este video nos vemos a la próxima bye